En un momento dijiste, no quiero opinar, y te salió, me imagino que tu recuerdo de haberla pasado complicada, en Fiorito, en Villa Fiorito. Yo no la pasé complicada, yo tuve mucho más de lo que necesitaba, pero vi gente a mi alrededor que sí, y también lo sigo viendo. Por ejemplo, la película que nosotros filmamos, hablo desde la ignorancia en cuanto a lo... Por eso decía, escucho muy atentamente y me gusta también ver que se puede hablar y... Digo, cuando uno habla de política y yo no... Por ejemplo, yo vengo de una familia que es peronista, mi padre me puso Eva por Eva Perón. Yo no tengo ninguna postura, porque siento que no estoy capacitada para tener una postura. Tal vez el día de mañana pase el tiempo y pueda tomarlo, pero también uno ve tantas cosas, uno como joven, ve tantas cosas. Los medios te dicen tantas cosas y vos no sabés qué escuchar, no sabés a quién creerle. Lo que sí querés, como decía Marlina, que ves a gente que tiene hambre, tiene que comer y tiene que tener la misma posibilidad de oportunidades. ¿Qué hacemos para solucionar eso? La película que filmamos en la frontera de Salvador Massa con Yacuiba, que para los que no saben es la frontera con Bolivia y Argentina. Había muchos chicos que se me acercaban y me decían, yo tengo el sueño de ser actor o tengo el sueño de irme a estudiar, tal vez... Ni siquiera a Buenos Aires, a Salta Capital. Y tenían seis horas de viaje desde Salvador Massa, ¿no? Y decían, yo siento que no tengo la misma posibilidad que tal vez tuviste vos. Yo no sé cómo se soluciona eso, tampoco es mi trabajo y siento que los actores a veces opinan de más y no es mi... Metida. Claro, exactamente. Pero eso me llega y eso me toca. Y cuando yo veo a alguien que tiene hambre, como dice ella, hay muchas personas que hoy en día se saben, la están pasando muy mal. Bueno, o sea, mi papá no tiene tanto trabajo. ¿Qué hace tu viejo? Mi papá tiene una fábrica chica, ¿no? De cartón corrugado. Y a mi papá le bajó muchísimo el trabajo. Yo lo sé porque, bueno, lo veo muy de cerca. Antes salía todos los días a las seis de la tarde y ahora sale a las tres. Eso es lo que me dice siempre, ¿no? Pero bueno, no lo sé. O sea... ¿Sabés lo que te cuenta tu viejo? Sé lo que me cuentan, lo que veo y lo que más nos preocupa y creo que la mayoría de la gente, no sé, sea kirchnerista, sea macrista, o sea, lo que sea, yo creo que lo que queremos es una sociedad que tenga mejores oportunidades y que todos tengamos un poco más de igualdad. Y que, de verdad, a mí me duele ver una persona que tal vez no pudo desarrollarse porque no tuvo la posibilidad, porque le faltó comida y su cerebro ya, ¿entendés? No pudo. Eso sí, y yo siento que se le pega mucho al pobre. La gente le pega mucho al pobre. ¿En qué sentido le pega? No sé, qué sé yo. ¿Que son vagos? En el día a día, lo que escucho al día a día, siempre se le pegan, o sea, a los trapitos. Porque yo digo, el trapito te pensás que tiene ganas de estar haciendo esto. No, lo hace porque tal vez no tuvo la misma posibilidad. Y bueno, hay mucha gente que dice, te está robando. Y yo no lo veo así, veo que está tratando de vivir, como tratando de comer, ¿viste? No sé, siempre trato de ponerme en el lugar del otro. Y sé que es muy difícil. Yo hablo desde un lugar hiper recontraprivilegiado. Porque hago lo que me gusta, vivo de lo que me gusta, puedo estudiar, puedo viajar. Pero hay muchas personas que no llegan ni a un cuarto de eso. Mucha gente que tiene mucha garra. Por ejemplo, mi mamá, mi mamá es un ejemplo, que ella salió de Villa Fiorito con padres que nunca pudieron mejorar su nivel. Pero mi mamá con el estudio lo logró y rompiéndose el lomo. ¿Qué es eso de odontóloga? Mi mamá es odontóloga, como mucha gente. ¿Cómo hizo para estudiar? Porque en aquel momento, por ahí tus abuelos, les debe haber sido un gran esfuerzo apoyar a tu mamá. Bueno, mi mamá se recibió en la uva de odontóloga y, claro, imagínate, salía de Fiorito que se inundaba todo el tiempo y muchas veces llegaba con la ropa empapada. Muchas veces le dijeron, vos sos hija de un obrero, ¿por qué estás acá? Y ella lo sufría mucho eso. Sé que lo sufrió, pero igual le chupó un huevo porque estudió y se recibió. Es un orgullo, en realidad. Claro, claro que sí. Eso tendría que ser un orgullo. Sí, claro que sí, porque le costaba el doble. O sea, ella entró con mérito a la facultad y le pagaban, tenía una beca. Tenía una beca para poder estudiar, si no, no hubiera podido. Sí, eso es hermoso en Argentina porque no pasa en todos los países. Eso es, se llama movilidad social ascendente. O sea, eso es lo que creo que todos compartimos, que eran los que veníamos de clases laburantes o inmigrantes en algunos casos, o también debil, llegamos a la universidad y pudimos hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!